Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda el maestro Armando Reina. Quiero felicitarte y oficialmente darte la bienvenida en esta asignatura en línea. Quiero que sepas que realmente reconozco el valor que estás teniendo al cursar una carrera online y quiero ponerme tus órdenes para prestar para ti todo mi servicio, todo lo que he podido aprender en estos años y realmente que tú puedas ejercer un curso de manera lo más satisfactoria. Bueno, posteriormente podrás leer un poco sobre mí, una breve semblanza, quién soy, a qué me he dedicado, en qué campo de trabajo, estudio estoy, en qué investigaciones me puedes encontrar. Bien, después de saludarte, quiero comentarte que la asignatura es un curso muy interesante, bastante complicado. Gracias. 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 Gracias.